Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina, hoy haremos una tarjeta para aniversario. Una forma de celebrarlo, además de pensar en cómo pasar el día juntos, es encontrar las palabras adecuadas para demostrar ese amor incondicional que sientes por tu pareja. Con esta tarjeta que te enseño hoy, además de los detalles que vas a tener con tu pareja, podrás celebrar tu aniversario y que tu pareja se derrita de tus encantos. Espero te guste. Amigos, se acerca el Día de la Madre, por eso quiero recomendarles estos tres videos que le regalo a mi mamá, cómo hago un regalo para mi mamá, cómo hacer un detalle para mamá. Paso a paso, en mi otro canal, la pequeña Sofi. En cartulina blanca se aportaron un rectángulo de 44 x 64 cm. Acá en esta parte vamos a medir 14 cm. Vamos a hacerlo acá en este lado y acá en esta parte inferior. Que sería para doblar, para que nos quede más derecho. Hacemos acá bien el quiebre y esta parte superior la doblamos y la vamos a cortar en forma de pico, como un sobre. Nos quedaría así. Ahora en cartulina azul vas a cortar un rectángulo de 41 cm x 69 cm y vamos a doblar en tres partes. Hacemos bien los quiebres. Nos deben de quedar tres partes de 23 cm cada una. Esta sería para pegar acá. Eso lo haremos luego. Ahora vas a coger una hoja de 21 x 27 cm. Y vamos a decorarla. En caso de que no quieras decorar, puedes utilizar una hoja decorativa o estampada. Nos quedaría así. Ahora vas a recortar tiras de goma de 3 cm de ancho. Y vamos a pegarlas en los lados de la hoja, de a dos tiritas. Igual lo vamos a hacer en estos lados. Utiliza foamy con glitter o papel mirellado de 21 cm x 27 cm que sería para decorar esta parte superior. Nos quedaría así. Acá en esta parte vamos a cortar dos rectángulos de 12 x 21 cm de papel decorativo o estampado y una cartulina de 18 cm x 30 cm y lo vamos a ubicar así. Con este papel rojo voy a cortar corazones. ¿Qué sería para decorar? Puedes hacerlo también con papel iris rojo si deseas o cartulina roja y vamos a decorar así. Acá en esta parte del sobre vamos a cortar una medida en cartulina igual a esta y la vamos a pegar así. Nos quedaría así. Vamos a cortar tres corazones, uno más grandecito y dos medianos. Vamos a tomar la regla y vamos a utilizar marcadores. Voy a hacer acá una rayita y acá un triangulito porque voy a hacer una flechita. Y acá en esta parte terminamos de dibujar así. Hacemos dos rayitas a este lado y otras dos a este lado. Y los dos corazoncitos los vamos a pegar acá. El grande en el medio y los medianos a los lados. Acá en esta parte vamos a escribir LOB. Nos quedaría así. Si deseas hacer esta tarjeta para el día de la madre solo tienes que cortar la misma medida y copiar feliz día mamá. Recuerden que deben de cambiar las frases y las fotos. Acá lo que hice fue pegar un osito. Le copié amor siempre estás en mis pensamientos. Ya pegué acá esta cartulina azul. Pegué esto. Como vieron pegué los corazones. Hice un fondo de corazoncitos rojos. Vamos a cerrar acá. Para mostrarle en esta parte vamos a pegar otra medida de cartulina. Vamos a cortar una medida de 41 centímetros por 70 centímetros de largo. Porque vas a trazar un centímetro y pega la otra cartulina. Acá vamos a decorar con este papel brillo glitter. Vamos a recortar el nombre de tu novio. Con marcadores vamos a escribir aquí mensajes. Y acá en esta parte también escribimos mensajes y vamos a utilizar fotos y estos emojis para decorar. Recuerden que las fotos son de los momentos que hayan pasado juntos. En el tiempo que lleven o que cumplan de aniversario. Lo hacemos a lo largo. Nos quedaría así. Acá vas a cortar un rectángulo en cartulina de 18 por 33 centímetros y vas a copiar feliz aniversario. Acá este mensaje te cruzaste en mi camino y poco a poco nos fuimos enamorando. Ahora estamos convencidos de que somos el uno para el otro. Doy gracias a Dios que me haya dado mi regalo de amor tú. Porque ese día conocí el amor de mi vida. Acá vas a copiar gracias mi amor por todos estos momentos tan maravillosos. Y pegas las fotos que desees. Donde recortaste el nombre del novio vas a escribir palabras o mensajes que salgan con el nombre de tu novio. Sabes, eres lo que buscaba en un hombre que me amara por siempre. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado la tarjeta. Si es así, regálame un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta mi próximo video.